Aquí en su canal llegó el momento de todos. La lucha por la vida es el principal objetivo de una líder de Cundinamarca que apoya a las mujeres vulnerables para llevar a buen término su proceso de gestación. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. Las fértiles tierras de Ubaté en Cundinamarca son sinónimo de vida y eso es lo que defiende a toda costa Ivonne Aldana en su fundación Provida. Desde hace algo más de cuatro años. Nosotros ayudamos a una mujer que esté en embarazo. Somos Provida y Provida es decir sí a la vida. Un llamado que atienden embarazadas en situación de vulnerabilidad, menores de edad sin recursos o solas como Edilma Caldón, una huilense que encontró en la fundación el consejo oportuno que hoy le permite acariciar a su hijo Juan Pablo. Que no aborten, porque yo sí lo pensé, pero no tener el bebé en los brazos es una alegría. La lucha por la vida se fortalece en talleres que dictan Ivonne y su equipo de colaboradores. Estamos haciendo un portamateras. Con los recursos, las mujeres fortalecen su rol de madres, su autoestima, la familia y la fe, mientras aprenden diferentes oficios. Bisutería, tejidos, macramé, manicure. Podemos nosotros mismos conseguir un sustento para nuestras familias. Económico, pues ya que nadie nos da trabajo en un estado así. La ayuda de la fundación ha llegado hasta algunas familias venezolanas que han llegado a UAT con el propósito de establecerse aquí. Ana Ortega, procedente del estado Zulia, quedó sorprendida cuando Ivonne, al conocer su embarazo de siete meses, le consiguió apoyo médico. Llegamos durmiendo en el suelo. Gracias a la señora Ivonne Aldanez, nos dio una donación de nuestra camita, el colchoncito, lo que ha meritado uno. Yo creo que sin conocerlo a ellos, ¿qué sería de nosotros? Porque no toda persona hace esa obra de caridad y esa ayuda que lo hace mediante la señora Ivonne y mediante la fundación. Luchar por la vida es la misión de esta diseñadora textil que no conoce límites para atender su mano a quien lo necesita. La fe sin obras no es lo mismo.